Voy a hacer también un PDF. Y lo que vamos a hacer luego de estas tres clases son conversaciones. Entonces, si acabamos el día de hoy súper rápido, si me entiendes, ya tengo las conversaciones preparadas para el día de hoy. A ver, mira, te voy a mostrar algunas de estas. Ok. Ok. Perfecto. Y está cargando la pizarra Whiteboard. Carlos, el horario se va a mantener, ¿no? Sí, claro. Recuerda que tú siempre, el estudiante que tiene el curso, tiene, como se dice, como me dijo, tiene la posibilidad de mantener su horario, ¿no? Ah, ok. Sí. Si es que tú no comentabas nada, por ejemplo, hasta el día de hoy, o me decías, no, Carlos, me gustaría continuar, incluso aunque no hayas hecho el depósito, allí sí, tu horario corría peligro a que otro lo tome. Ajá, claro. Siempre tienes que avisarme, así no hagas el depósito. Dime, ¿no, Carlos? Voy a continuar por si acaso, ¿ah? No me lo, no me, no me publiques mi horario, entonces no, no te muevo. Ok, John, vamos a comenzar con esta lección. Requerimos, para esta lección requerimos total concentración. Si no queda algún concepto claro, impúnteme, ok. Entonces, vamos a iniciar con el past simple, ok. Pero antes de eso, vamos a ver qué son los verbos, ok. Los verbos. Los verbos tienen tres estados, ok. Yo lo que yo es como estados. ¿Cuáles son esos estados? El primer estado es el estado que es el present. El segundo estado que tiene es el past. Y tenemos el último estado. El estado de el participo. Repito. Participo. Los verbos tienen tres estados. Los tres estados son present, past, and participo, ok. Entonces, ¿cómo es esto? Por ejemplo, tenemos el verbo be. El verbo be, su estado en el pasado va a ser was y al mismo tiempo va a ser where, ¿qué? ¿El verbo to be tiene dos estados? Sí, el verbo to be tiene dos estados. Y como participo, participio, perdón, su estado va a ser be. Genial, genial. Tenemos otro verbo. Otro verbo. Tengo el verbo do, por ejemplo. El verbo do. El verbo do está en su estado presente. En su estado de pasado va a ser did. Y en su estado de participio va a ser done. Así sucesivamente todos los verbos del mundo tienen estos estados. Hasta aquí. ¿Me has entendido que un verbo tiene tres estados? Es participio. Exacto. Participio, presente y pasado. Solamente quiero que tú entiendas que los verbos tienen estado. Son presente, pasado y participio. Nada más. Listo. El tema del día de hoy que vamos a abarcar en el inicio de la clase es el past simple, también conocido como simple past. ¿Para qué? ¿O cuándo utilizo el past simple o simple past? Lo vas a usar when you want to talk about, when you want querer to talk, hablar. When you want to talk about an action, an action that happened in the past. Cuando quieras hablar de una acción que ocurrió en el pasado. And it is finished. Clarísimo como esto. Vas a usar el past simple para hablar de una acción que ocurrió en el pasado y que además está terminada. ¿Se entendió? Algo como una historia. Algo pasado. No, no es como una historia. Ok. Es algo que pasó y se terminó. Así de simple. Pasó y terminó. Nada más. Entonces vamos a tener una structure, una estructura. La estructura, como tú sabes, ¿tú te acuerdas cuál era la English structure? ¿Te acuerdas la English structure? Que vimos hace poco. English structure. ¿Cómo empezaba la English structure? Sujeto. El subject. Subject. ¿Qué más? El verb. ¿Y el object word? Complement. Yo te digo que veas el English structure como un ceviche. ¿Cómo es un ceviche, Carlos? ¿Cuáles son los tres ingredientes del ceviche? Podemos el pejerrey, el limón y el, no sé, digamos que... Cebolla. Dime. La cebolla, digo. La cebolla. Ahí está. El pejerrey, el limón y la cebolla. Si yo le quito, si yo le quito el pejerrey a mi ceviche, ¿seguirá siendo ceviche? No. No. Si yo le quito el limón a mi ceviche, ¿seguirá siendo ceviche? No. No. ¿Pero qué pasa si yo le quito, no sé, el maíz, la canchita? ¿Seguirá siendo ceviche? Sí. Sí. ¿Quiere decir que esto viene a ser opción? Ajá. Opcional. Entonces, igualito. Esto vimos, ¿te acuerdas en el presente que vimos en la clase anterior? Que el presente, el presente tenía dos tipos, ¿cierto? El presente con el verbo to be y el presente con todos los verbos. Verbos. Entonces, lo mismo. Vamos a arrastrar. Aquí vamos a tener el pasado. El past simple. Igualito que el presente. El past simple tiene reglas gramaticales, ¿cierto? Ajá. Estas reglas gramaticales, ¿a quién no se las va a pasar? ¿Te acuerdas si aquí tenía el verbo to be? Verbo to be. Y aquí tenía todos los verbos. Ajá. Entonces, ¿quién recibe? Igualito que en el presente. Si aquí tenías el presente, le pasa a todos los verbos. ¿Pero a quién no se las pasaba? Al verbo to. Sí. Al verbo to. Lo mismo pasa en el pasado. Las reglas gramaticales del pasado simple se las pasa a todos menos al verbo to be. Por lo tanto, este verbo to be, ¿qué es lo que hace? Crea sus propias reglas. Crea sus propias reglas. ¿Te diste cuenta? Ahora, si nosotros nos regresamos al inicio de la lección, vimos que el verbo to be en su forma pasada era was word. Pero recuerda que el verbo to be realmente era am, is y también era are. Ahora sí íbamos captando. Entonces, sencillo. El día de... Bueno, en este momento estaremos aprendiendo el pasado, pero con el verbo to be que es bien sencillo. ¿Cómo así? Veamos. Tenemos nuestro subject, tenemos nuestro verbo. Obviamente, ¿este verbo en qué va a estar? En past. Por último, nuestro objeto y complemento. Obviamente, estamos trabajando con el verbo, el verbo to be en el pasado, ¿cierto? Entonces, copia aquí. I, you, we, they... He, she, it. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Se entendió? Sí. Si antes tú tenías am, tenías are, are, are y tenías es, es, es. Ahora, ¿cuál es el pasado del verbo to be? Era el was y el were. Entonces, entonces, aquí me vengo, I was, we were, they were, he was, she was, it was. Y mi complemento, happy. ¿Se entendió? Claro que sí. Ahora, ¿cómo sería en negativo? Fácil. Le agrego el not. Está en negativo. Y lo puedo contraer. El was con el not me da el wasn't. Pero el were con el no me da el wasn't. Carlos, ¿puedo juntar el I con el was? No, no se puede. ¿Ok? No se puede. Ahora, ¿cómo sería en pregunta? In, invierto el orden. Entonces, ahora quiero que lo veas con una práctica. Mira, en inglés yo quiero decir que yo estoy feliz. ¿Cómo digo yo estoy feliz? Yo estoy, yo estoy, yo estoy feliz. I am happy. ¿Cómo diría yo estaba feliz? Yo estaba feliz. I was happy. I was happy. I was happy. Lo negativo de I am happy sería. I am not happy. I am not happy. Lo negativo de yo no estaba feliz. I was not happy. I was not happy or I wasn't happy. ¿Cómo sería esto en pregunta? Am I happy? ¿Y cómo preguntaría aquí? Was I happy? ¿Y cómo respondía si te preguntaban? Am I happy? Decía. Yes. Yes. I am. Yes, I am. ¿O no? I'm not. ¿Y cómo respondería aquí? Yes, I was. ¿O no? I was. ¿Te diste cuenta que era importante aprender la estructura inglesa en el presente? Mira. Ahora lo único que tienes que hacer era cambiar el verbo de presente pasado o no. Yes. Hasta aquí. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Perfecto. Entonces ya dominamos aquí. Ahora, ¿qué nos vamos? Al de todos los verbos. Entonces, sencillo. Igualito. Me voy a escribir aquí. De todos los verbos. PAM, PAM, PAM. Listo. También tiene su estructura. Su estructura era subject. Luego que seguía el verb. Y por último, nuestro objeto complemento. Obviamente, ¿el verbo en qué va a estar? En el pasado. Ahora nos vamos aquí. Voy a escribir mis objetos. I, you, we, they, he, she, it. Mi verbo en pasado. Por ejemplo, tengo play. En pasado sería plate. Ahora, ¿te acuerdas que en el presente simple usábamos reglas? Para el he, para el she, para el let. ¿Verdad? Aquí no. Aquí no. Aquí todos utilizan el verbo en... En pasado. En pasado. En pasado. De frente. I played soccer. Ahora, lo único que tenemos que aprender serían los verbos en pa. En pasado, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora, ¿tú te acuerdas que los verbos tenían tres estados? Sí. Entonces, tienes que aprenderte los que están en la segunda columna. Los verbos en pasado. Veamos algunos ejemplitos. Por ejemplo, ahora, préstame atención. Entonces, tú tienes que trabajar con los verbos en pasado. Tienes que aprendértelos. ¿Sí o no? Ahora, voy a hacer lo siguiente. Los verbos... Los verbos... Aquí los voy a poner. Los verbos se dividen en dos grupos. Los verbos se dividen en dos grupos. Los grupos de regular verbs y los grupos de irregular verbs. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. La diferencia entre los regulares es que... ¿Te acuerdas que los verbos cuántos estados tienen? Tienen tres. Su estado de presente, su estado de pasado y su estado de participio. ¿Cierto? Sí. Lo mismo. Los irregulares también van a tener tres estados. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que los regulares... Ellos tienen... Ellos tienen reglas. Pero los irregulares... No tienen reglas. Tienen... Patrones. ¿Ok? Mira, vamos a regresar un poco si nos hemos perdido. Vimos que el pasado simple utilizaba reglas gramaticales, etarreglas gramaticales. No se las pasaban al verbo to be, pero sí a todos los verbos. Tal cual el presente simple. Vimos la estructura. Lo único que aprendimos es que el pasado del verbo to be era was y where. ¿Estamos juntos? ¿Ves? Luego vimos que como tengo que escribir el verbo en pasado, tengo que aprenderme los verbos en pasado. Pero para aprenderme los verbos en pasado, yo tengo que aprender que los verbos se dividen en dos grupos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares son regulares porque tienen reglas. Pero los irregulares no tienen reglas. Tienen patrones. Entonces, ¿cuáles son esas reglas, Carlos? Me gustaría aprendérmela. Sencillo. Regla número uno. A todo el verbo que tú veas, agrégale ed. Mira, por ejemplo, si tengo clean, ¿cuál sería el pasado de clean? Clean. Cleaned. Si tengo, por ejemplo, brush. Brush. ¿Sería el pasado de brush? Brush. Brushed. Sencillo como es. Es como cuando le agregabas una S. ¿Te acuerdas? Igual. La regla número dos. Si el verbo termina en una consonante más la Y, le voy a borrar la Y y le pongo la IED. Por ejemplo, tengo study. ¿Sería? Study. ¿Te diste cuenta? Si tengo carry. Carry it. Tercera regla. Dice de que si el verbo termina en consonante, vocal consonante. Double the last consonant. Por ejemplo, stop. ¿Cómo sería? Stopped. Tengo run. Stop, 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 stop nada más. ¿Ok? Regla número cuatro. Obviamente, si tu verbo termina en la E, solamente le agregas la D. Por ejemplo, tengo dance. ¿Cómo sería? No va a ser así, no. Solamente la D. ¿Se entendió? Ok. Y esas son todas las reglas. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, te aprendes. El presente del verbo clean viene a tener su pasado. ¿Cuál sería el pasado del clean? Clean. Clean. Y aquí te regalo. El participio vendría a ser lo mismo. Ah, ok. Entonces, mira, aquí está. El participio vendría a ser lo mismo. Voy a agregar otro verbo. Por ejemplo, tengo el verbo brush. Brush que viene a ser cepillar o watch. Vamos a poner el verbo mirar. Watch. El pasado sería watch. Y el participio viene a ser lo mismo. ¿Se entendió? Ok. Ahora, ya sé los regulares. Entonces, yo ya sé qué verbos son regulares, qué verbos son irregulares. A los regulares le aplico las reglas y ya me sé que el pasado y el participio son el mismo. Pero ahora, ¿cómo son los irregulares? Los irregulares no siguen las reglas. Los irregulares siguen patrones. ¿Cuáles son esos patrones? Por ejemplo, tengo el verbo buy. El verbo buy es comprar. En pasado sería bot. Y en principio, bot. Siguiente verbo. Tengo el verbo seek, que significa buscar. En pasado, sold. Y en principio, sold. ¿Te das cuenta que el pasado y el participio siempre va a ser igual? No es. Ajá. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque miren en los irregulares. Por ejemplo, tengo dit. ¿Cuál es el pasado de dit? Perdón, tengo du. ¿Cuál es el pasado de du? Dit. ¿Y el pasado? Done. Entonces, la única manera, John, de que tú te aprendas las tres formas de un verbo es memorizando. ¿En los verbos regulares si todos cumplen o también? Entendí. En los verbos regulares todos cumplen. Ok. Todos, 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 todos. Pero en los irregulares no. Hay patrones. Entonces, lo único que yo te recomiendo es que tú armes estos patrones. Por ejemplo, yo te voy a dejar algunos patrones armados para que ya los domines. Por ejemplo, el verbo catch sería C-A-U-G-H-T, C-A-U-G-H-T. Le voy a dejar aquí otro patrón que sería con el think. Igual yo tengo la lista. Yo te voy a mandar la lista, pero aquí te la estoy dejando separadito. Ok. Para que tú veas estos, los que terminan con G-H-T. Son buy, seek, catch, and think. Buy, comprar, seek, buscar, catch, atrapar, think, pensar. Luego, a ver, vamos a tener los que cambien. Por ejemplo, tengo hit. Su pasado de hit es hit. Y el pasado de hit es hit. Sería hit, hit, hit. ¿Te diste cuenta? Otro que es igual es bet, bet, bet. Apostar. Otro que tenemos también podría ser hit, 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 bet, bet, bet. Ahora hay otro que son igual, pero la producción es distinta. Por ejemplo, tengo hit, 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 hit. Otro podría ser say, set, hit. Luego hay otros que cambian una letra. Como por ejemplo, send, send, send. Build, build, build. Entonces, más que te lo memorizas ahorita, lo ideal es que entiendas que el verbo regular tiene tres estados y que acá lo único que tienes que hacer es memorizarte. Hasta aquí. ¿Se ha entendido, John? Yes. Yes. Te voy a mandar ahorita una lista con los verbos que he seleccionado yo. A ver, aquí está verb. ¿Dónde están mis verbos? 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 No, acá está. Ok Ok, voy a compartir mi pantalla, John Y te he preparado el siguiente material ¿Puedes ver mi pantalla? ¿Cierto? Yes Vale, entonces Todos los verbos que no se encuentren en esta lista Significa que son, ¿qué cosa? Regulares Regulares Si no está ese verbo en esta lista, son regulares Ahora, no te mates Aprendiendo todos los verbos irregulares Solamente apréndete los esenciales ¿Ok? Los que usas a diario Solamente apréndete esos ¿Ok? ¿Estamos claros? Yes Entonces aquí yo por si acaso te he puesto no verbos Para que vayas chequeando Yo sé que por ahora no vas a utilizar el verbo acelerar ¿No? Speed Speed Es acelerar Mira Speed Spet Spet Hold Held Held Gling Clung Clung Feet Por ejemplo, de esta lista El que tú sí o sí deberías De aprenderte Puede ser Aprender Learn El de El de A ver Solamente este De la primera lista Aprende el primero Learn De la segunda lista Que podrías aprenderte Podría ser Drink Drink Fall Sing Throw Sweep Para tu casa No I sweep my house Yo limpié mi casa I swept my house ¿Te diste cuenta? Sí Solamente aprendete los esenciales ¿Por qué, Carlos? Porque más adelante Va a haber algo que se llama Verbos frazales Entonces Son los mismos verbos que te sabes Con otras palabritas Y cambia el significado Entonces Solamente Aprende los esenciales Los que tú creas que vas a necesitar Ok Ok Por ejemplo Yo desde que aprendí inglés Había usado 10 veces La palabra Kneel Que fue cuando hablé en la iglesia I knelt Me arrodillé I knelt She knelt Cuando leí un libro Tres veces Te dice En español ¿Has usado El verbo Arrodillarse? Sí Pocas veces O sea En tu trabajo De repente No Arrodíllate Please Kneel Bueno Por ejemplo El verbo Barrer Todos los días I have to clean I have to sweep I have to sweep my bedroom Tengo que barrer Te lo aprendes Ok Ok Solamente Los esenciales Yo aquí te he puesto Todos los irregulares Mira Y no son muchos Ok Ok Voy a mandar este archivo Dame un segundo Para que lo tengas La pronunciación Es similar En los verbos irregulares Por ejemplo En clean Claro La verdad Sí Es similar Eso lo vamos a dejar Para aparte Eso es un apartado Un poquito más complejo Eso lo vamos a dejar Primero Enfoquémonos en gramática Ok Así tú pronuncias Cleaned Sí se te va a entender Así tú llegas Cleaned Lo ideal es que tú sepas Que es cleaned Y no solamente clean Eso es lo más importante Entonces Una vez que tú ya tengas John Que tú ya tengas Estos verbos Ya sabes que tienen Tres estados Si no está en la lista Obviamente va a ser Regu Regu Muy bien Entonces ¿Qué me pide acá? En el pasado ¿Qué tengo que poner? El verbo en En pasado Entonces analicemos De acuerdo a tu lista Como digo Por ejemplo Ella Ella cocinó Ceviche Ella cocinó ceviche Me fijo Está el verbo Ella cocinó Cocinar en inglés ¿Cómo se dice? Cook ¿Cierto? Pregunta Pregunta El verbo Cook ¿Es regular O irregular? Tú Ahora John Con la práctica Por las conversaciones Que te voy a mostrar Luego de que terminemos La explicación Te vas a dar cuenta Que poco a poco Vas a ir adquiriendo No es necesario Que te sientes A memorizar Cocinar Cook Barrer No No es necesario Porque yo Tengo conversaciones Entonces Cuando tú veas Una conversación En el supermercado En ese momento Vas a aprender El verbo Comprar Comprar Se dice Buy Y compró Bot Participio ¿Se entiende? Ahorita Ahorita te acabo de mostrar Que cocinar se dice Cook ¿Cierto? Entonces Yo sé que Cook es regular Entonces Ahorita Recién acabas de aprender Que Cook es regular Cook Y este verbo Lo vamos a ver Varias veces Que solita Solito Lo vas a Lo vas a interiorizar ¿Vale? She cooked The bitch ¿Se entendió? Yes Fácil ¿Cómo digo? Yo Yo compré un carro I bought I bought I bought A car I bought A car ¿Combró un carro? She She bought She bought A car ¿Te diste cuenta Que no aplico Ninguna regla De que le agrego La es Así como No, no Para todos Dice que el verbo Está en pa En pasado ¿Se ha entendido? Yes Listo Entonces Esta es la forma afirmativa Esta es la forma afirmativa Voy a mover esto Un poco más allá Ok Let's continue Entonces Voy a arrastrar Esto aquí Ok Entonces Ya sabemos La forma afirmativa La negativa Uy La negativa Dice así Seguimos con nuestro subject Nuestro sujeto Nuestro subject Luego Le agrego El auxiliar Luego le agrego El not Luego le agrego El verbo Luego le agrego El objeto Y complemento Pregunta Pregunta Mira Regresemos ¿Tú te acuerdas Cómo Cómo se formaba La oración negativa En el presente simple? Yes El subject Luego que iba El auxiliar Luego que iba El not Luego que iba El verbo Luego que iba El objeto Complemento ¿Te acuerdas El verbo En el presente simple ¿Usaba reglas? No ¿Por qué no usaba reglas, John? ¿Te acuerdas por qué no usaba? Por el auxiliar Por el auxiliar Entonces Si tú en el pasado Utilizas El auxiliar ¿El verbo Va a usar reglas o no? No ¿El verbo irá en pasado? No No ¿Por qué? Porque tienes a tú Auxiliar Auxiliar ¿Te diste cuenta Que ese concepto Nos ayudó bastante? Ahora Voy a poner aquí I You We They He She It ¿Cuál es el auxiliar? ¿Tú te acuerdas Que el auxiliar En el presente? ¿Cuál era en el presente? En el present Los auxiliares ¿Cuáles eran? El do El do Y el das El das Pregunta ¿Los auxiliares Tenían significado? No No tienen significado No tienen significado En el pasado tampoco Pero te das cuenta Que esto se parecía A un verbo ¿Cierto? Yes Era el verbo do Que era ser Y el verbo das Que era ser Cuando se trabajaba Con he Con she Entonces ¿Cuál crees tú Que pueda ser El El pas El auxiliar del pasado? El was Pero el verbo es ¿Qué sería do das? ¿Qué sería aquí? El auxiliar sería el El did Entonces aquí voy a poner El did Luego le pongo el not Luego me pongo El verbo play Soccer Entonces como digo Yo no jugué fútbol I Did not Play soccer Para todos ¿Te acuerdas Que en el presente Te acuerdas Que en el presente Había don y dasen En el pasado Solamente El did Ok Entonces aquí ¿Qué sería? Didn't La contracción Del did Con el not Viene a ser Didn't ¿Se entendió? Yes Y en pregunta ¿Cómo sería en pregunta? ¿Con qué inicio? Con mi Con mi 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 verbo Pregunta ¿Uso reglas? No ¿Por qué? Porque tengo el auxiliar Tú me explicaste eso Perfecto Y ahora cambio Nada más Auxiliar Did Para todos es did Y luego aquí tengo mi I You We They He She It Luego mi verbo Cook Cevich ¿Cómo respondía yo En presente? ¿Te acuerdas con yes Que? Yes I do Yes I do O no I O no I don't Aquí tengo que poner Mi sujeto Mi subject Pero con el Did ¿Cómo sería con el subject Con el Didn't En contract En contracción Y eso es todo John ¿Se entendió? Yes Ahora vamos a comparar un poco el presente con el pasado ¿Vale? Listo Por ejemplo Quiero que pases a pasado la siguiente nación I play soccer ¿Cómo sería esto en pasado? I play I play soccer ¿Cierto? Yes ¿Ya tú sabes que el verbo play es regular o irregular? Play is the Regular Exacto Regular Si digo por ejemplo She plays ¿Te diste cuenta que era lo mismo o no? Yes ¿Cómo sería aquí? He He stops He stops the car ¿Cómo sería aquí? He stops Exacto Exacto Ah Aplicas reglas ¿Sí o no? Digo I studied ¿Cómo sería aquí? He stops He stops ¿Está entendido John? Ahora ¿Cómo sería esto en negativo? La primera ¿Cómo sería? I don't I don't I don't play soccer ¿Cómo sería en negativo? I I did No, I didn't No, I didn't I didn't I didn't play soccer I didn't play soccer Give me a second please Ok ¿Cómo sería? I didn't play soccer ¿Cómo sería el She plays soccer en negativo She doesn't He doesn't He doesn't play Soccer He doesn't play play soccer ¿Cómo sería eso en pasado? She didn't She didn't play soccer ¿Cómo sería la de la última? He stops the car He doesn't stop the car He doesn't stop the car ¿Cómo sería en pasado? He didn't He didn't It didn't stop the car ¿Ves? Y en pregunta ¿Cómo sería en pregunta con el He? Does He study ¿Cierto? He study ¿Cómo sería acá? Did He study Did he study ¿Cómo respondo acá? Yes He does ¿O no? O no He doesn't ¿Y cómo sería en pasado? Yes He did And no He didn't And no He didn't ¿Cómo sería la siguiente pregunta? And Do Do They play ¿Cómo sería Do they play Yes Yes They 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 Don't ¿O no They Don't Oh no They don't ¿Cómo sería en pasado? Did Did They Yes Did They Did Oh no No They Didn't They Didn't ¿Cómo sería lo siguiente? I am happy She is happy She Was happy She Exacto She was happy ¿Cómo sería esto en negativo? She Isn't She Isn't Happy ¿Y en pasado negativo cómo sería? She Didn't She Didn't Be She Wasn't Ah She wasn't porque el verbo to be no sigue las Reglas Si en pregunta Is she happy ¿Cómo sería acá? Was she happy ¿Cómo respondo en pasado? Yes She Yes She was O no She Was Y aquí ¿Cómo respondría? Yes I am Yes She Sorry Yes Yes O no She Isn't Entonces John Hemos terminado lo que es el pasado Mira todo esto es el pasado Lo único que tendríamos que aprendernos viene a ser él las formas del verbo ¿Vale? Yes Ahorita vamos a practicar un poco los verbos que más se usan Dame un segundito Yes Vamos a practicar un poquito esto Ok As simple A ver Te voy a mandar un enlace donde quiero que ordenes los verbos regulares Ok Asignar como tarea Tapa de clasificación Ok Ok John En tu chat box Te aparece un enlace Solamente dale click Ok 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 Empieza Arrastras Ok Y Y Gracias. A ver, ¿puedes compartir tu pantalla si gustas para yo poder guiarte? A ver, perfecto. Entonces, dance, talk, study, try, cry, stop. Luego veamos con el drop. ¿Cómo sería con el drop? Es consonant, vowel, consonant, ¿cierto? Yes. ¿Cuánto te doy? Al final, dropped. ¿Otro closed? Closed. Nice. ¿No? ¿Le agregas otra, otra L? Yes. Play. No, no, no. Black, exacto. Carriot, muy bien. Muy bien. Gracias. Ahora te voy a mandar otro Que también está aquí Ok, one second One second Ok, in the chat box Te acabo de mandar otro, solamente dale click In the chat box Dale click, te acabo de enviar otro In the chat box De Zoom Dale click Exacto, dale iniciar Ahora vamos a aprender los irregulares A ver, ¿Cuál crees? Yo te voy a estar dando la pronunciación Para que poco a poco vayas recordando Ok, de break, break es quebrar Break ¿Pendría que ser? El que tú crees Break Break Broke Muy bien Break, broke The sell Sell es vender Sold Muy bien, John Sell, sold Bot 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 Es bot, ¿no? Bot, sí Bot The choose 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 chose eat eat muy bien eat begin begin muy bien drink 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 bring muy bien veo que tienes un buen conocimiento de las de los verbos de do de beat ok drink 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 find found find found if gave and they go went went yes ok good job good job y el último y con eso terminamos para empezar aquí con un poco de conversación give me a second yes vas a ordenar asignar yes tu última actividad ordenar oraciones yes you have the link it is in the chat box you have the next to 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 the next Gracias. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Después del sujeto que iba, John? ¿Te acuerdas? El verbo. ¿Cuál es el ceviche? ¿No es objeto, verbo o objeto complemento? ¿Dónde comiste? ¿En tu último... ¿En tu último cumpleaños? Es una pregunta. Recuerda que es una pregunta. ¿Con qué inicia las preguntas? Muy bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Recuerda que en casa es at home. Ya estás viendo que es at home. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando querías... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? sujeto que iba el verbo en a novel wise good job good job continue continue you can do it why did you take take a take a taxi left vivir left five years ago cinco años atrás mira en la go al final five years ago go 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 nos quedan dos chabuca granda frauna prima y la última ok yo hemos acabado súper rápido y estás listos para tu primer conversación ok dame un segundo can you see my screen se ve mi pantalla o no ok primero no no ya no yo estoy compartiendo yo estoy compartiendo perfecto ok yo mira esta conversación y quiero que me señales las palabras que no conozcas es un es un viaje un trip alguna otra palabra ah hike hike el verbo hike que significa hike ah no es un deporte vamos a hacer vámonos de hiking vámonos de senderismo ah senderismo yes roasted es este rostizar pero no yes roast es un verbo es un verbo regular si te das cuenta ok claro senderismo es como caminar ¿cierto? senderismo yes eso es hike 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 es eso el pasado de hike viene a ser hike y el participio ¿cuál sería? hike muy bien se pronuncia hike 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 alguna otra palabra que no conozcas empezamos entonces ok tú eres la persona uno y yo soy la persona dos three two one start please read ah yo soy la persona uno ¿no? yes you are person one you are person one hi how was your weekend? it was great i went on a camping trip with some friends and that sounds like fun where did you go? we went to a national park about two hours away from here ah nice what did you what did you go there? we hiked during the day we hiked during the day and roasted marshmallows around the campfire at night it was really relaxing that's amazing did anything interesting happen on the trip actually we saw a bird while we were hiking it was pretty scary but also kind of exciting wow that's definitely a memory experience did you take any pictures? yes i took a bunch i can show them to you later if you want okay me pareció genial buena pronunciación vamos a traducir ¿qué significa hi how was your weekend? hola este ¿cómo estuvo tu fin de semana? it was great estuvo genial estuvo genial i went on a camping mira este went ¿de qué verbo viene? de go de go recuerda que el verbo go tú dices mira en inglés tenemos expresiones como go on holidays ¿qué significa go on holidays? irse vacaciones irse de vacaciones ¿qué significa go fishing? irse de pesca irse de pesca ¿qué significa go go on a camping trip? go on a camping trip irse de viaje de campamento o irse de campamento como quieras entonces tú ahorita lo único que tienes que hacer es recordarte que go on a camping trip es irse de campamento tienes que ir bien irse de campamento dice yo me fui de campamento ¿qué más? con mis amigos con algunos algunos recuerda que sam significa algunos algunos that sounds ¿qué significa sounds? sonidos suena pero no le suena del sonido sino que me parece that sounds like that me parece divertido ¿qué significa where did you go? donde fueron donde fueron y te dice we went to a national park nosotros fuimos al parque nacional about two hours away from here cerca de las cerca about es este about es sobre o cerca dice dos horas lejos de aquí lejos de aquí imagínate que tu oficina está aquí esta es tu oficina y aquí está una branch aquí está el restaurante ok quiero decir yo quiero decir que para irme de la oficina al restaurante me toma cinco horas 5 hours ¿cómo digo que el restaurante se encuentra a cinco horas de la oficina? digo el restaurante el restaurante está cinco horas de la oficina y es 5 5 hours away from the office el restaurante está cinco horas de la oficina ajá away from the office quiere decir que está lejos de la oficina se entiende ¿cierto? de la away from lejos de entonces como cinco horas de la oficina ¿cómo diría que que yo estoy a cinco horas eh de tu casa? ah i i i am i am i am 5 hours 5 hours away from away from your house ¿se entendió? yes yes siguiente dime el about ah el about el about es como cerca como por ejemplo más o menos ok por ejemplo te digo the park is about five hours away from the house está más o menos o cerca de los cinco de las cinco horas ok nice nice what do you do there? ¿qué significa nice? no es como lindo o algo así no, nice es genial genial nice es una expresión que oh este oye ¿te puedo ayudar? nice genial ¿qué te parece el proyecto? nice genial estupendo excelente nice ok ahora una persona te digo por ejemplo digo john is nice cuando una persona es nice quiere decir que es agradable es buena una persona una persona buena por ejemplo te dices no este esa persona es buena esa persona que es buena no vayas a poner john is good no john is nice y es nice y como se dice que esa persona es mala porque hace maldades digo johnny no vayas a poner johnny's bad sino johnny's me me ok continuemos ¿qué significa what did you do there? ah ¿qué hicieron allí? ¿qué hicieron allí? ¿qué hicieron allí? we hiked during the day ¿qué significa? we hiked ah we hiked if I es caminar we hiked hike no hike no es caminar hike es por ejemplo te subes a un cerro caminando haces senderismo caminata entonces nosotros nosotros hicimos senderismo el día el día y nosotros ¿qué más? rose es quemar o rostizar rostizamos rostizamos los marshmallows alrededor del campfire ¿cómo se llama esto? fogata fogata ¿qué dice? night en la noche night en la noche entonces quiero que aprendas también que se dice in the morning in afternoon in the evening and at night night eso lo estaba viendo ayer en en la clase de Udemy que me pasaste ajá y lo estaba revisando at noon at night at midnight at noon at noon ah at noon es al mediodía at night en la noche at midnight a la medianoche at noon es mediodía al mediodía at noon at noon al mediodía siguiente that sounds amazing y vemos que el sound se usa una expresión muy comuna eso suena genial that sounds nice that sounds like fun eso suena divertido ok dime tell me no did anything interesting hicieron algo interesante no no dice ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto aquí? anything 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 significa alguna cosa alguna cosa interesante que era happen ocurrir en el viaje on the trip ocurrir 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 ¿qué significa actually? actually este que si pasas afirmas no actually es de hecho de hecho no confundir con actualmente actualmente se dice currently 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 es actualmente y actually es de hecho ok por ejemplo te dices hey carlos do you mira do you want to watch the new movie que dije do you want to watch the new movie que dije no dijo do you do you want to watch que quiero decir quieres ver the new movie la nueva película y yo te digo well i'm sorry actually i watched the movie actually i watched the movie de hecho yo vi la película ya vi la película entonces te diste cuenta el uso del actually yes yes so ¿qué significa so? so es el pasado de 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 si si so sin si so sin pues vivimos un oso mientras mientras nos estábamos 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 la caminata caminata it was pretty scary ¿qué era scary? que te causa miedo ajá que te causa miedo sí no es que sea el miedo que te causa miedo pretty es como avisar no 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 mira pretty significa bonita pero pretty es como el very claro por ejemplo digo it's very intelligent or it's very cute o digo it is pretty pretty very pretty son sinónimos puedes usar el que a ti te guste más ok ok cualquiera y ahora tenemos el kind of kind of es como que un poco un poco un poco por ejemplo digo i am kind of i am kind of intelligent yo soy un poco inteligente inteligente kind of es un poco estoy un poco aburrido i am kind of bored uh also 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 significa también 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 yes also también yes continuemos that's definitely a memorable experience memorable 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 luego le pregunta did you take any pictures que significa tomaste alguna fotografías algunas fotos sí tomé varias este a bunch se refiere a bunch of pictures varias i can show them yo puedo mostrarte 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 las a ti más tarde sí más tarde si quieres sí ok entonces acabo de deconstruir nuestra primera conversación tenemos muchas conversaciones que deconstruir entonces mira el día de hoy acabas de aprender el pasado acabas de aprender el verbo height acabas de aprender el verbo so acabas de aprender el verbo eh los dos en pasado cierto es pues son dos verbos que acabas de ver el día de mañana aprenderás otros dos otros tres y así poco a poco irás eh interiorizando el vocabulario ya no es que vamos a ver este más gramática por ahora sino que eh como has avanzado súper rápido hemos llegado mira la a las conversaciones ok ok yes we are going to stop here el día de mañana veremos esa pregunta que me hiciste ¿no? sobre la pronunciación de los verbos con ed ok so that would be bye bye see you take care bye 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 bye